Palma, 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 eva Y la palma, ye Me gustaría que estés a mi lado Para que veas lo mucho que te amo Daría todo lo que no tuviste Y que olvidaras de lo que sufriste Que compartieras conmigo tus sueños Y que me digas que yo soy tu dueño Quiero que sepas que no hay nada en mi vida Solo contigo yo la compartiría No ves las ganas que tengo de desalgar ¡Felicidades! 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 ¡ Y poder descubrir tus ojos y esas ilusiones que llevas por dentro de tu corazón Y dice, no sé si es locura de amor, pero es lo que siento por ti Ven a mi y ven por mi, dime que tengo que hacer para que tu te sientas bien Y sea yo el que elija tu corazón Quiero que sepas que no hay nada en mi vida, solo contigo yo la como